Música Música Me parece que era la medida adecuada y es la medida adecuada y qué bien que a nivel de la máxima autoridad de la Corte Superior se haya adoptado esa medida Porque eso nos va a permitir a nosotros acercarnos más a las personas vulnerables, en este caso la mujer y los demás integrantes del grupo familiar He entendido esto a los hijos, a los parientes cercanos, eso nos va a permitir de pronto estadísticamente resolver los asuntos que tenemos sobre violencia familiar bajo nuestra administración Y que estos se puedan hacer de la manera más oportuna posible Por cuanto, si no adoptamos estas medidas, seguramente más de un caso va a quedar sin resolverse dentro de la oportunidad del caso Y con medidas de esto nos van a permitir que la justicia, los jueces, el órgano jurisdiccional y la imagen misma de la administración de justicia se vea fortalecido Estamos hablando de una población mayoritariamente vulnerable, que es el caso de las mujeres Por eso el nombre mismo de la ley, ley contra la violencia contra la mujer, ley contra la violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar Creo que es una medida muy acertada y desde luego este juzgado, como integrante de la Corte Superior de Justicia de Cusco Prestará su concurso y acogeremos todas las medidas, todas las directivas que a nivel de la presidencia de la Corte se den Para poder mejorar esto y para poder fortalecer y llegar con la oportunidad de vida a esa población vulnerable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video